Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos MLOps y vamos a ver la librería NVIDIA DALI. Esta librería sirve para cargar datos y preprocesarlos en el ámbito de la creación de aplicaciones de Deep Learning, especialmente Computer Vision o procesamiento de audio. Se puede utilizar tanto como imágenes, vídeo y audio. La librería puede utilizarse tanto en CPU como en GPU. Es un replacement en principio, es una librería diseñada por NVIDIA y es un replacement a los cargadores, a los data loaders o data iterators que suelen tener los frameworks de Deep Learning como TensorFlow o Pythons. De hecho, la puedes utilizar con estos cuatro frameworks de Deep Learning, MX, Next, Paddle, Paddle, Pythons o TensorFlow. Como bien sabéis, estas librerías tienen sus propios data loaders. La cuestión de usar uno nuevo como NVIDIA DALI es porque se integra con sus propios SDKs como TAU, el Triton Server y otras herramientas que ha desarrollado NVIDIA para trabajar con sus frameworks. Entonces, en comparación con otros frameworks, lo único que os puedo decir es que es al final agnóstico. Entonces, si vas a utilizar, puedes crearte un cargador de datos y preprocesador con esta librería y luego lo vas a poder utilizar con cualquiera de las librerías con las que se integra. Pero, por lo demás, si conocéis los propios data loaders o iterators de estas librerías, pues el funcionamiento es prácticamente similar a ellos. Es una librería que funciona en Python. Y bueno, pues, como os digo, en cuestión de lo que es la funcionalidad, os voy a pasar aquí, como es habitual, un notebook. Esto viene a partir de unos cursos que he estado haciendo en NVIDIA que voy a compartir con vosotros esto, aunque también os recomiendo que hagáis los cursos, son gratuitos y son bastante buenos en cuestión de lo que ves en el contenido que tienen y lo que puedes aprender. Están enfocados, obviamente, al uso de sus propias librerías. Y bueno, pues eso te abre también una opción a conocer lo que está haciendo el NVIDIA que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer inferencia con el tema del Triton Server y el TensorRT para los LLMs. También para este vídeo y posteriores os recomendaría que os abriérais una cuenta en la Cloud de NVIDIA. Creo que tengo por aquí exactamente en el... Sí, bueno, abrirse una cuenta de desarrollador en NVIDIA y luego con esa misma tienes acceso al NGC Catalog, ¿no? Es que es, digamos, el NVIDIA Google Cloud y aquí tienes acceso no solo a, bueno, lo que puedan ser colecciones que son soluciones de principio a fin, contenedores, o sea, Docker containers, lo propio para uso en Kubernetes, perdón, containers. O sea, todo esto está desarrollado por NVIDIA, lo tienes ya depurado, o sea, es llegar a hacer un pool y usarlo, ¿no? Todo esto os va a venir bastante bien a la hora de si vais a trabajar con herramientas de NVIDIA porque, como bien sabéis, todo el tema de la instalación del Cuda Toolkit, del DNN, todo esto en algunas veces es complejo y, bueno, y es un, en algunos casos incluso un dolor de cabeza, pues, bueno, aquí os dan ya soluciones que están diseñadas, te puedes bajar el Docker y trabajar con él, ¿no? O que te sirva de fuente para luego crear un contenedor que se adapte a tus necesidades. Un montón de ejemplos, yo os digo, y luego pues los digo, formación también que está bastante, bastante bien, ¿no? Hay algunos cursos gratuitos, otros de pago, pero el pago es bastante, bastante pequeñito, ¿no? Lo he dicho, yo os recomendaría que os hicierais de alta en esta, en este entorno. Como he dicho, tenéis que crearos una cuenta en, en, en NVIDIA y después dar acceso a esto, al, al NVIDIA, Google, es apreciar, eh, eh, GPU Catalog, ¿no? De acuerdo. Bien, eh, esto lo veremos de todas maneras en otro, en otro tutorial, eh, donde veremos cómo, cómo acceder a los, a los dockers y cómo creártelos, etcétera. Bien, eh, vamos a utilizar, eh, para esto, unas imágenes de satélite, que esto es lo que hemos estado cubriendo en este curso, son las imágenes del satélite del Copernicus Sentinel-1, las imágenes del satélite, del, bueno, al final, los satélites están, digamos, echando fotografías de toda la superficie del globo terráqueo, eh, pues para distintos propósitos. En este caso, este proyecto, que es un proyecto de la, eh, de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, eh, y, bueno, pues lo que se trata es de, es un, también es un proyecto que ha colaborado con una organización de, de la ONU, no sé por dónde lo ponía, eh, la cuestión era para hacer detección de, de inundaciones, ¿no? Y que, bueno, para prever en todo caso cuánta gente podría estar afectada, pues lo que están haciendo es, digamos, eh, aunque no solo se están tomando las, eh, digamos, las, las fotos de, para este propósito, el, el propósito es tener, eh, ir fotografiando, eh, las, las áreas de la Tierra, y luego, pues cuando ha pasado una inundación, pues comparan lo que había antes y lo que había después. Y con esto, pues, eh, pueden predecir, pues cuando llega, por ejemplo, la época de los monzones, o todo este tipo de cosas, por ahí, por el sudeste asiático, o en Latinoamérica, o en África, pues pueden predecir, eh, pues, eh, si va a haber una inundación, cuánta superficie, eh, o cuánta gente puede estar afectada, y también superficie de terreno cultivable, todo este tipo de cosas que, que parece que, que no tienen utilidad, pero, pero, pero la tienen, y mucho, sobre todo a la hora de prevenir desastres, y de, y de, y de, luego, más que de, más que, aparte de tratar de prevenirlos, o anticiparse, pues cuando se está en una, en una, en una estación de riesgo, pues luego también se puede, eh, digamos, eh, prever, eh, por anticipado, eh, ayuda, o, eh, o como qué hacer con la, con la población afectada. Bueno, esto solo, os podéis leer aquí, os dejo todo esto, esto viene todo del curso este que he estado haciendo en NVIDIA, y es gratuito, ya os lo digo, si, y, y de información, todas las imágenes también vienen de ahí. Las imágenes las podéis, no obstante, bajar, eh, también del, del, de aquí, de esta parte de aquí, que es el, bueno, esto es la misión, y, esperaros un segundo, a ver si lo encuentro. Exactamente aquí está. Esto es el, esto se hace a través de un bucket, que es público, y luego ya se ha utilizado, es esta parte de aquí. Eh, esto es la parte pública, el dataset tiene 13, 13 gigabits, o sea que, bueno, si os queréis bajar todo el, el dataset y queréis, y queréis explorarlo, es, es para vosotros, y si no, lo que podéis hacer es, como os digo, en el, en el curso, se ve solo un, un subconjunto del dataset, y lo puedes, y puedes bajártelo a, a la computadora. Es, es bastante, bueno, el, el, el subconjunto, apenas son unos 200 megabits, o sea, no necesitas bajarte todo, todo el dataset, ¿no? Pero, vamos, lo he dicho, si queréis tener acceso al dataset, que esto es la versión anotada, que han hecho una serie de investigadores, están aquí, esta gente de aquí, y el, estos lo, han ofrecido el, el dataset de forma gratuita, digamos, y luego hay una empresa que lo está, que lo está, digamos, anotando de forma para, para otros propósitos, no solo para, o sea, para la, en principio es para la predicción de inundaciones y para la, y para la planificación de, 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 de lo que sea la gestión de, del desastre después del, del, del problema, porque, vamos, incluso, aunque puedas predecir cuándo puede pasar, lo único que te puedes hacer en muchos de los casos es, es tener un, un plan de contingencia preparado, pero el, el agua cuando llega, pues, seguramente no la vas a poder parar, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de, de tener un plan de, de contingencia preparado y, bueno, pues, hay gente que está trabajando a nivel mundial en todo esto. Se utilizan las, las imágenes que están tomando los satélites y hay empresas, unas de forma altruista, que son más bien programas o de la Unión Europea o de Naciones Unidas y otros, pues, están haciéndolo, pues, para asesorar a empresas aseguradoras, pues, por ejemplo, hay, supongo que lo sabréis, en muchos sitios, en casi todos los sitios donde se cultiva, pues, normalmente se suele poner protección en forma de seguros a las, a las cosechas y todo este tipo de cosas, pues, las empresas aseguradoras están invirtiendo en todo este tipo de tecnología, contratando con, con empresas que, digamos, prevén cuál va a ser o te pueden hacer una estimación de cuál podría ser el, el, el problema que, o sea, después de una inundación, unas lluvias torrenciales o cualquier, uno de estos desastres naturales, cuál podría ser el impacto económico en un área determinada de la tierra y eso les ayuda, pues, a establecer correctamente las primas de riesgo. Bueno, todo esto es un poco de background para que no tengáis, no tiene nada que ver con la librería, pero, bueno, lo he dicho, la librería es una librería de procesamiento de, de datos no estructurado al estilo de la misma que tiene Pythos, TensorFlow, Paddle, Paddle o, o, ¿cómo se llama esta otra? NNX, si no recuerdo mal, bueno, de las, de los frameworks de, de Deep Learning y, eh, eh, hace exactamente lo mismo, lo único que, bueno, entra dentro del, del mundo NVIDIA. NVIDIA ha hecho, está desarrollando un montón de, de herramientas para su, para poder trabajar en, en sus propios sistemas, tienen una red propia, una, una, una cloud propia, tienen todo, bueno, como bien sabéis, es el líder en, en procesamiento, eh, acelerado, no, en computer, en acelerate computing con GPUs, eh, no, eso no hay, creo que todavía no, no hay nadie que le pueda hacer sombra, entonces, bueno, eh, si, si tienes que hacer un proyecto, esto, eh, con determinadas características donde se necesita, eh, digamos, procesamiento acelerado, pues, no tienen hoy día, eh, competidor. Otra cosa es que, que tengas que, 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 que hacer otro, otro tipo de, 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 despliegue, ya sea en, en, en entornos más, más reducidos o, o donde no se necesiten GPUs, como es parte de, 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 muchas de las cosas que me tocan hacer a mí. Pero bueno, esto, lo he dicho, eh, para muchas soluciones, sobre todo para estas cosas que, que tienen ámbito global, pues, eh, la cloud de NVIDIA parece que es una de las, de las, más, eh, digamos, preparadas para, para, para aquella, esos, esos, eh, digamos, exigentes requerimientos que suelen tener, ¿no? Bien, eh, para hacer, para instalar la librería, pues, simplemente, aquí tenemos, eh, os pasaré, os he pasado en, en los, en la cabecera del notebook toda la instalación, bueno, es bastante sencilla, lo único que tenéis que tener es, eh, si queréis usar la parte de GPU, eh, eh, porque esto, bueno, como hacen los otros data loaders, eh, suben el dato a la GPU y ahí es donde se procesa. Eh, cada uno lo hace de una manera, PyTorps lo hace de una manera, TensorFlow lo hace de otra manera, en el, en el, en el, en el, en el, eh, en el, eh, Paddle, PyTorps o, eh, TensorFlow. Entonces lo que vais a tener que tener en cuenta es tener una GPU con un driver correctamente instalado, el CUDA Toolkit adecuado al driver que tenéis instalado y luego instalar la librería. La librería la instalas dependiendo del CUDA Toolkit que tengas, la puedes instalar, yo he instalado esta, tengo en esta máquina instalado el, lo vamos a ver ahora, un momentito, estoy corriendo esto en Windows Assistant Linux, en un Windows 11, yo tengo el 12.6 y bueno, mi GeForce GTX 1650 con 4 GB de memoria. Entonces lo he dicho para instalarlo, es bastante sencillo, lo único, los prerequisitos, esto no funciona en Windows, funciona solo en Linux y en driver, CUDA Toolkit y la librería. Si vas a utilizar TensorFlow, como veis aquí necesitas instalar el plugin y lo mismo, aquí tienes la instalación. Es bastante sencilla, bueno, lo peor en principio, lo más complejo como siempre es tener la parte del Toolkit instalada correctamente. Por eso, como os decía antes y como veremos en un vídeo posterior, cuando hablemos del TAO, del framework para hacer training, lo mismo que, o sea, es un equivalente a la parte de training que tienen los frameworks de Deep Learning o de, para hacer entrenamiento de modelos, veréis que es mucho más práctico crearse o bajarse uno de los dockers que tiene disponibles en el NGC, NVIDIA, mejor que, antes que instalártelo en tu máquina local, no instalas el docker y haces el entrenamiento en un docker que ya tiene preparado. No obstante, eso ya lo veremos en otro vídeo. Vamos a hacer, vamos a revisar un poco la data que tenemos. Esta data de las imágenes satélite consta al final de una imagen, esto es lo que llaman un TAIL, que el satélite va tomando fotos y a cada una de estas fotos la llama TAIL, ¿no? Entonces, lo que han hecho esta gente de este proyecto, el Data Notation, es crear una máscara en la cual nos dice dónde hay una inundación, ¿no? O dónde puede haber agua. De acuerdo, entonces, lo que en este dataset, que lo tenemos, si no recuerdo mal, FluteData, FluteData, no, estos son los originales, FluteData, exactamente. Tenemos por un lado el Catalog, el Catalog son una serie de, creo que tengo aquí abierto uno, de Jasons donde tienes toda la metadata, donde tienes todas las coordenadas, esto lo ha ido anotando de forma manual, esto, anotar estos, este tipo de data es súper costoso, como os podéis imaginar, crear estos Jasons manualmente, pues bueno. Pero bueno, también es cierto que todo esto lo está pagando, bueno, lo estamos pagando todos nosotros, porque claro, al final, si esto es un proyecto de, tanto sea de la Unión Europea como de Naciones Unidas, al final, o la pagan pagando empresas o la pagan pagando gobiernos, al final, los de siempre, ¿no? Bien, en principio veis que todo esto, pues tiene aquí una serie de metadata, que está, que aplica, tanto por un lado a la imagen, como al, luego tenemos las imágenes y las máscaras. Las imágenes son cada uno de estos pequeños tiles que tenemos aquí. Como veréis, aquí hacemos una, solo de donde, de donde, aquí veréis que tenemos un tile, esto es una foto que se ha tomado, esta es de Bolivia, bueno, veis que son, cada cachito, cada imagen que toma, el satelite va tomando imágenes de forma secuencial, va barriendo, va barriendo una zona, como veréis aquí, va barriendo una zona, de esta forma, que es, está posicionado, y va tomando fotos de la zona de, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Como, el, como, como el satélite se va moviendo, más que, bueno, el satélite no, se va moviendo la tierra, pues bueno, cuando, mientras va, va rotando, esto va tomando una serie de fotos al, al segundo, y bueno, pues luego se mueve, se va moviendo y toma, toma otras fotos, ¿no? O sea, es un tema muy interesante también todo este, y bueno, bueno, luego, como tienen que, para poder luego, digamos, cubrir una, un área, obviamente, el, esta área que aquí pueda parecerte, eh, muy grande, o sea, muy pequeña, pues es una zona bastante amplia, ¿no?, de, de territorio, ¿no?, porque el satélite está muy arriba, entonces tiene que enfocar, en una zona pequeñita, y va tomando, bueno, todas estas imágenes, lo hace bastante rápido, en fin, bueno, eh, luego hay que, una vez que se toman las imágenes, pues hay que tener un, un detalle de, de, de qué imágenes que, para luego poderlas, para poder reconstruir, el, una zona, o un área en concreto, todo esto se hace con coordenadas, el sistema es un poco, bastante enrevesado, para poder luego construir, bueno, todos estos métodos están sacados de, de envidia, yo no, aquí no he hecho nada, no me, no me, no me voy a, a poner ningún mérito aquí, porque no lo tengo, cuenta, aquí tenemos un, bueno, leemos las imágenes, hacemos un conteo de imágenes, y bueno, y aquí simplemente contamos lo que tenemos por cada uno de los países, esto, bueno, y PNB, no, no vale para nada, entonces aquí tenemos otras funciones para crear, para obtener las coordenadas, las coordenadas las obtenemos del, del punto JSON, como se, que son estas coordenadas aquí, para luego poder posicionar las, los tiles, las imágenes, una al lado de otra, en una imagen, bueno, luego aquí también, este, este método sería para, para poder posicionar la, la imagen en una fotografía, en este caso, en la primera, en la primera muestra que vamos a ver, las vamos a situar en un mapa mundial, ¿no? Esto, esto viene con la librería BaseMap, que es una, que es una librería, que es, que está asociada con MapProflit, y nos, bueno, pues es una, una, es una librería que nos da un fondo, del mapa terrestre, y en él podemos posicionar, como en este caso, pues todas, en base a un puntito, pues todas las fotos que tenemos, ¿no? Hay cuatro, unas cuantas zonas, no están todas, como os digo, esto es un subconjunto del, del original, y aquí tenemos, pues, imágenes de Bolivia, Nigeria, Somalia, Pakistán, Mekong, España, Sri Lanka, Ghana, Paraguay, India y USA, ¿no? Un subconjunto. Hay imágenes de todo el planeta, ¿eh? Porque esto, pues, bueno, al final el satélite, como os digo, está tomando estos satélites, no solo uno, ¿eh? Están tomando, están tomando imágenes de, de, de todo el mundo, y luego se analizan, ¿no? Entonces, el, o sea, el satélite, el, te proporciona la imagen, y la imagen te da una serie de, de metadata también, ¿eh? O sea, y esa metadata es la que luego se está utilizando, con una anotación manual, eh, se extraen estos, estos datos, esto es un poco como las imágenes también, que se utilizan en, en medicina, que, vienen con una serie de metadatos, que unos vienen de la, de la toma de la imagen, como pasa en este caso, y otros son los que introduce manualmente, el médico, en este caso, el que introduce es el especialista, introduce, pues, aquí hay un problema, o sea, esto no solo se utiliza para, estas imágenes, se utilizan para, en este caso, para inundaciones, pero también las hay para fuego, para, para, para desastres naturales, como pueda ser un terremoto, u otro, u otro tipo de, de incidentes, ¿no? Para miles de cosas, para las guerras, ¿no? pues, para detectar, por ejemplo, ahora en Ucrania, se están usando también, pues, para, para saber, eh, cuál es la devastación del terreno, todo este tipo de cosas, donde hay un, una zona caliente de conflicto, pues, porque se ven las, pues, puntos calientes, donde, donde hay incendios, donde hay explosiones, todo ese tipo de cosas, y luego, pues, eh, para saber cómo ha quedado una área, después de que, de que haya pasado un conflicto, ¿no? O sea, se utilizan para muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, como os digo, solo estamos, en este, en este primer ejemplo, posicionando las, eh, las imágenes, en base a las coordenadas, dentro del mapa, eh, terrestre, ¿no? Aquí tenemos una, las coordenadas de latitud, y las de longitud. Bien, entonces, aquí, tenemos otras, otras, funciones, eh, en las cuales, lo que vamos a hacer, es, eh, simplemente, tomar todo lo que tenemos de una región, y ponerlo juntito, en un, en una sola, en una sola imagen. Como veis aquí, no tenemos todo, porque se ha hecho un subconjunto, y lo que se hace, pues bueno, es, en base a las coordenadas, también, de la metadata que tenemos, pues, vamos poniendo las imágenes en un canvas, y, como veis, cada imagen, pues es un cuadradito, y, en base a las coordenadas, las vas poniendo una alrededor, para cubrir un área. Esto, si no me equivoco, es la zona de Murcia, en España. Como veis, por aquí, esta es la zona de Murcia, y, eh, y bueno, es una zona que tiene, Valencia y Murcia, muchos, muchas veces hay, lo que llaman en, allí en España, la gota fría, y, y es una, es una, es una, un, un, un efecto, o sea, es un fenómeno, que tiene que traer unas lluvias torrenciales, y las cuales, pues obviamente, eh, producen inundaciones, en este caso, aunque esto puede ser el puerto de Valencia, tampoco lo tengo, tan, bueno, no lo sé, o la albufera, no, no lo sé, la verdad es que habría que ver en las coordenadas exactamente en el mapa, 38, menos 0,60, y saber exactamente en qué área estamos, pero va por ahí, Valencia, Murcia, una, una de las dos es, es seguro, ¿no?, también por donde están pintadas en el mapa, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo luego, pues esto se, se tiene que componer, obviamente, eh, el satélite no nos va a poder, eh, te puede dar un, una foto de un área, eh, más extensa, pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene menos resolución, entonces, lo que se suele hacer es, es tomar, eh, todas estas imágenes que, digamos, que te dan una resolución ya adecuada para poder ver, para poder, digamos, discernir algo en, en, en un área, como podéis imaginar, tomar fotos de todo el planeta, pues es, es un, es bastante, bastante complejo, ¿no?, no se puede, y son millones y millones de fotos las que luego hay que combinar, o sea, hay que tener un preprocesamiento, eh, como se dice, muy meticuloso para poder, eh, hacer un, un proyecto de este, de este tipo, ¿no? aquí solo estamos esbozando la complejidad, ¿no?, pero es, esto, aquí estamos viendo las regiones, aquí, estamos haciendo otro, otro tipo de impresión, pero básicamente el mismo, y aquí vamos a hacer, aquí hemos, eh, estamos viendo, por un lado, las imágenes, pero también podemos ver las máscaras, las máscaras son, como os decía, donde hay agua, o donde puede haber, tanto agua, como zonas, eh, pobladas, aquí estamos enseñando el agua, aquí hacemos de otro, bueno, esta es la misma, podríamos elegir otra región, aquí como veis, elige la región, y el tipo de imágenes, el tipo puedes hacer con, con el tiles by region, eh, le pasas la región, y puede ser, puede ser, hacer un, un visual, una visualización, tanto de imágenes, como máscaras, y esta es otra forma, hacer lo mismo, pero, pasándole las coordenadas, de la derecha y de la izquierda, o sea, aquí lo que le pasas, en vez de la región, le pasas un, unas coordenadas, y en función de las coordenadas, que le pasas, pues él te va, te va a, digamos, a visualizar, eh, le puedes, lo mismo, puedes pasar imágenes, como máscaras, la única diferencia, que en vez de pasarle la región, lo que utiliza son las coordenadas, del, del, del planeta, ¿no? de, si os fijáis en el, en el, en el, en el base mat del planeta, pues tiene una serie de coordenadas, entonces, depende lo que le pases, pues te va a diseñar, si, si las tienes aquí, ¿no? Si, si te bajas el, el dataset completo, eh, de, en el, del repositorio, del bucket, ese tres, que, que, que os he enseñado antes, en el repositorio, pues podrías, pasarle cualquier coordenada, del planeta, y si tiene una imagen, obviamente, no le paséis una, una coordenada del mar, porque vamos, esto es un poco, un poco tonto, ¿no? Pero bueno, podéis hacerlo si queréis, en principio, de, de un sitio donde tenga, digamos, tierra, aquí podéis elegir esta, 50 grados, norte, y, pues, o no, 40 grados norte, y, en este caso, serían, 100, eh, west, ¿no? Este, o este, sorry, o este. Bueno, pero, lo dicho, en una, le puedes pasar directamente, la región, y en el otro, le pasan las coordenadas. Bueno, vamos al preprocesamiento. Como os digo, la librería, todo, eh, simplemente lo que va, se, es un cargador de imágenes, o de archivos, puedes, puedes utilizar imagen, vídeo, o audio. Entonces, en principio, lo que haces es leer la imagen del disco, o del, o del bucket, y luego puedes hacer, eh, lo que llaman aumentación, ¿no? Y la haces en la GPU. Honestamente, esto es lo que hace cualquiera de los, de los cargadores de las otras librerías, lo que pasa que son cargadores de cada, eh, como se dice, específicos. Tú no puedes utilizar el cargador de, de TensorFlow con Pythorps, y viceversa, ni con MXNet. En cambio, tú puedes utilizar este con cualquiera una de las otras cuatro librerías. Bueno, eh, una vez que tenéis instalado el, el paquete, el, el DALI, pues aquí, el, lo principal que se basa es de definir con un decorador una función, y ponerle el decorador PipelineDev, ¿no? Aquí os paso, el, el detalle de la Pipeline, que es lo que significa, es un decorador que al final, pues lo que estamos haciendo es, sobrecargar una, una función, la función PipelineDev, pues tiene una serie de métodos que ya están prediseñados, y luego, pues tú puedes crear tu propia lógica, en el, en el propio, en la, en tu propia función. En este caso, vamos a irnos al ejemplo, nos creamos una, una Pipeline simple, y lo único que le estamos pasando, pues es el, el directorio, de, por donde hay re, entonces es, veis aquí la, FN, que es, el, la función, eh, de, de DALI, pues le, readers, eh, file, y le pasas, el, el directorio, esto es, apuntar al directorio donde tiene las imágenes, y luego, lo único que hace, pues es, hacer un decoder, un, eh, se hace, lee la imagen, y lo va a hacer en la, en la CPU, y aquí lo único que le estamos pasando, pues es las imágenes, y las etiquetas, eh, para poder trabajar con esto, pues tienes que tener las imágenes, pues, organizadas, como, eh, espera, eh, o sea, espera tener las imágenes organizadas, donde estaba esto, aquí, con, eh, un directorio en el cual tenga, eh, en este caso le estamos pasando, bueno, lo, lo que es que, lo que estaba buscando al final era lo que me imaginaba, al final el, el readers file, lo que hace es, eh, como hace cualquier otro de los, de los data loaders, pues te, te saca las, eh, los ficheros de, tú le pasas el, el root directory, y te va a sacar las, los nombres de, de los, eh, ficheros de las imágenes, en principio, si no le pasas nada, va a buscar png, y luego los, las, los labels los saca de los nombres de las carpetas, o sea, hay un directorio raíz, dentro de la, del directorio raíz, tienes las imágenes organizadas en carpetas, cada carpeta, el nombre de la carpeta, es el nombre de la clase, y, eh, eso es lo que, lo que, lo que, lo que va a llamar etiqueta, si quieres hacer otro tipo de, de carga, pues, te hay que, pues, hacerla, eh, especificando que las etiquetas van a ser, otro, o, en otro formato, pero en principio, si lo, si lo utilizas por, por defecto, le pasas el, el, el raíz, y, como se dice, y te va a extraer, lo que va a leer por defecto, como os digo, son pngs, puedes pasarle otro tipo de dato, otro tipo de extensión, y, el, en principio, el nombre del fichero, lo sacará, desde, construyendo, eh, desde la imagen raíz, eh, luego dentro de la carpeta, label, eh, o sea, de la, de la, de la subcarpeta, pues, esa, carpeta la utilizará como una label, si solo hay una, si todo está dentro del root, pues, dará la label 1, eh, si tienes múltiples carpetas, pues, utilizará, por un lado, eh, anotará, la, el string de la carpeta, y la asignará luego una, un número también, a, a esa, a esa carpeta, eh, una categoría, o sea, hará una, un mapeo de, de los strings a las, a, a números, de acuerdo, pues esto es lo que hace aquí, pero en principio, pero en principio, como veis, esto, eh, es bastante similar a otros data loaders, lo único que, bueno, pues hecho con, con una función, eh, de la propia librería de, de NVIDIA, para, para ejecutarla, pues simplemente, la instanciáis, eh, recordad que tiene que tener, eh, el decorador, eh, pipeline and discord dev, y luego, como veis, pues, le pasas una serie de parámetros, estos parámetros están definidos, en el objeto pipeline de, o sea, en la clase pipeline, que son el batch size, número thread device, la información la tenéis aquí, eh, si os podéis ir a, a la clase, y podéis, eh, tenéis todos los parámetros que acepta la, la propia, la propia clase, de acuerdo, entonces vamos a, a ejecutar una simple, hacemos un build de la pipeline, y luego, la ejecutas, con pipe run, aquí ves lo que te, lo que te, eh, eh, cuál es el tensor que te devuelve, eh, aquí está, como hemos dicho, que el tamaño del bar son cuatro, pues lo que hace es, digamos, por defecto, te las lee a 500, si no especificas otro formato, 512, 512, por tres canales, eh, que es el, el formato, por defecto, y aquí, labels, eh, como veis, solo, solo hay una carpeta, dentro de imágenes, este es mi, que es, olimits, y, asignado a todos, el, el, o sea, la misma, la misma etiqueta, y aquí hacemos un simple mostrado de las imágenes, y como veis, ha tomado cuatro imágenes por un batch al azar, y luego lo muestra, aparte de hacer, leer las imágenes del disco y organizarlas en batches, pues lo que te hace es, también, la data augmentation, o sea, el preprocesado de la imagen, en este caso hacemos lo mismo, creamos una pipeline, le pasamos el directorio, aquí lo va a leer del mismo directorio, las imágenes, las va a meter a, a la CPU, en este caso, luego veremos en la, eh, en el siguiente ejemplo, en la, lo pasará la, a la GPU, aquí estamos tomando las imágenes, eh, originales, y luego las imágenes, las máscaras, y aquí lo que estamos haciendo, pues en principio, hacemos un, eh, un redimensionamiento, un redimensionado de la imagen, y, eh, tanto de la imagen como de la máscara, vamos a pasarlo aquí, esto es, normalmente este tipo de, de aumentado es para, para extender, digamos, poder utilizar, en muchos, en muchos problemas, eh, lo que nos pasa es que no tenemos suficientes imágenes, y lo que hay que hacer es, hacer data augmentation, ¿no? Que es simplemente, pues utilizar una imagen, y, por ejemplo, rotarla, hacer un flipping, hacer una inversión, dependiendo de cuál sea el problema, hay unas, hay unas operaciones que puedes hacer y otras que no, eh, porque, si, dependiendo de la, de la transformación que le haces a la imagen, si, si la deformas de tal manera que no tiene, por ejemplo, si es una imagen que, que, que es, que es importante, el, digamos, el color, o lo que sea, lo que no puedes hacerla, a lo mejor es convertirla todo a, a blanco y negro, ¿no? todo este tipo de cosas, cuando se hace una aumentación, que es, eh, simplemente, pues, utilizar las imágenes que tienes, eh, con, con distintos, digamos, formatos, eh, haciéndole transformaciones, son versiones de una misma imagen, eh, pero con distintas transformaciones, pero esto hay que saberlo hacer también, no lo puedes aplicar, por ejemplo, en un, en uno de los proyectos que hemos visto en el canal, que era el de las retinas, eh, ahí no, no se pueden hacer transformaciones, porque las imágenes, si tú tienes una imagen con una retina, que está, eh, eh, dañada por un, con una enfermedad, pues, eh, como se dice, si la rotas, eh, o la, o la, o le modificas el color o el background, y eso invalida, el, el, la detección del, del, de la enfermedad, pues, eh, no te sirve de nada, no, no, aunque tengas pocas imágenes, pues, el, el hacer este tipo de operación, eh, va, lo que vas a hacer es, estropear el, el, el dataset, ¿no? En este caso, como digo, eh, para hacer el, eh, en algunos escenarios, esto es válido, en, en otros, hay que, hay que determinar, y clarificar si se puede hacer o no se puede hacer la aumentación de determinadas imágenes. Aquí, por ejemplo, también, si estás, ah, eh, detectando si hay una zona, o qué zonas pueden ser, eh, digamos, eh, inundadas, pues, tampoco tiene mucho sentido hacer, eh, transformaciones de la imagen, ¿no? Esto solo aquí está mostrando cómo se puede hacer aumentación de, de, con esta librería. Bien, entonces, lo mismo que hemos hecho antes, pues aquí creamos la pipeline, la misma, bar size, número de threads, estos son los jobs que va a utilizar, y el dispositivo, que lo pasamos aquí a la CPU. Aquí os paso todas las operaciones también, que están permitidas, en la que hay un montón, bueno, tenéis, lo mismo que hace, que hacemos en otro, yo creo que la más experiencia tengo es con la de Pythorps, pero bueno, aquí veis que, miles de operaciones también, muy similar a lo, a lo que se puede hacer con la otra, y aquí simplemente, le vamos a pasar, el, el tipo de operación que vamos a hacer, en esta, en esta, en esta función, y luego las imprimimos. o las visualizamos, ¿no? Estas son las originales, y estas son las, las máscaras. Aquí le vamos a pasar, no a original, que significa no hacer nada, redimensionarla, y hacer un flipping de flip, de la imagen. aquí lo hacemos, hacemos otra, otro badge, y en este caso, vamos a hacer rotación, que es otro, aquí la rotación, la vamos a hacer en la GPU, y como veis, pues nada, pues de una forma, digamos random, estar rotando las imágenes. Muy bien, como veis, la librería, bueno, es bastante, bastante útil, pero sobre todo, si la vais a utilizar, en un entorno, donde todo, todo el, el, el set de procesamiento, tanto sea de, de, de la data, como de, para el training, va a ser el, utilizar las herramientas, de NVIDIA, los frameworks de NVIDIA. Yo honestamente, bien, aunque, le veo que tiene, que está muy bien construida, la librería, pero si estás trabajando, con una librería, con, con un framework de Deep Learning, como pueda ser, TensorFlow o Pythorps, y, y no necesitas utilizar, la, la nube de, de NVIDIA, pues bueno, tampoco, hay una necesidad de, no le veo una, una grandísima ventaja, el utilizarla, en vez de la, de la propia nativa, del framework. Si, si tienes otro escenario, en el cual, pues utilizas múltiples frameworks, de, de Deep Learning, y, y tienes, y vas a utilizar la nube de, de NVIDIA, pues, bueno, es obviamente la, 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 la decisión acertada. Como veis, el uso es bastante sencillo, lo mismo, si has trabajado ya, con uno de estas, de estos, de estas clases, en cualquiera de los, de los frameworks, que, que te he enseñado, el Pythorps o TensorFlow, que son los más comunes, pues esto, no te va a ser, muy complicado, ni entenderlo, ni, 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 ni como se dice, ni usarlo. Esto es prácticamente, eh, una más, de las que tenemos, pero, hecha por NVIDIA, y como veis, eh, pues funciona bastante, Relayball, que llaman, y, y bueno, con estas imágenes, que son complejas, este tema de, de la imagen satelital, es, es bastante complejo, sobre todo, por la, por la cantidad, de data, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que esta gente, os podéis hacer una idea, de los millones de imágenes, eh, o sea, que, 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 que podemos tener aquí, de un simple, de un simple día, yo no sé cuántas imágenes, se estarán capturando, creo que no solo hay un único satélite, hay bastantes satélites, tomando imágenes, constantemente, entonces, eh, organizar toda esta información, eh, procesarla, necesitas una infraestructura bestial, eh, para poder tener, para poder sacar una, una información, en más o menos un tiempo aceptable, porque, como bien sabéis también, eh, el, el tema de, eh, del tiempo, es una, es una variable fundamental, tú puedes tener una información, pero esa información tiene un tiempo de validez, eh, de nada me sirve, eh, que, 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 como se dice, que, que, que el, que tú eches una fotografía, y, pero, pero el análisis que llegue, sea dentro de dos años, o sea, o dentro de dos meses, porque, eh, eso no va a estar allí dentro de dos meses, no sé si me explico, o sea, cuando estas, estas imágenes, eh, tienen una, digamos, fecha de caducidad, entonces, cada cosa, también es, es cierto que depende del uso a que le vayas a dar, ¿no? Pero imaginaros imágenes de inteligencia militar, pues bueno, eh, tú tomas una imagen, y estás viendo que hay un movimiento de fuerzas en una frontera, entonces, esa imagen tiene una validez muy corta, ¿por qué? Porque en, en unas horas, esas fuerzas ya han pasado la frontera, ya han tomado un territorio, con lo cual, la capacidad de reacción es muy pequeña. Si estamos viendo un punto caliente, que empieza a estar caliente, como o un, o un, no sé, o una elevación del agua del mar, ¿no? Que esto también se está midiendo para hacer, para, para detectar suramis, pues es lo mismo, o sea, si ha habido un terremoto en el fondo del mar, y se ha creado un surami, y se detecta por un satélite, cosa que creo que, que esto todavía está bastante incipiente, pues esa, la validez de esa imagen, o de esa información, tiene un, un, como se dice, un tiempo muy corto, o sea, para lo que es el aviso a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque en unas, máximo unas horas, esa información ya no tiene ningún valor, o sea, ya ha pasado. entonces todo esto, como os digo, procesarlo en un tiempo, eh, asumible, aceptable, yo no sé cuántas imágenes, puedo hacer un, eh, hacer un enfoque de investigación, cuántas imágenes, de un satélite de estos, son las que, las que cubre la tierra, pero, haceros cuenta, y ya no es sólo, lo dicho, no es sólo, el, el cubrir, eh, o sea, el, el número de imágenes que cubre la tierra, sino todo el mecanismo, y el proceso que tienes que usar en una pipeline, para, eh, digamos, detectar algo de valor, ¿no? en un tiempo, eh, aceptable, ¿no? no es el time to market, pero sí que es el, hay un concepto, que es el que os estoy tratando de explicar, que es el que te dice que, una, tanto una foto, como cualquier información, aquí estamos hablando de imágenes, pero cualquier, cualquier información, que se pueda extraer de aquí, o de un audio, o de, o de cualquier otra fuente, pues tiene un tiempo, digamos, de validez, en el cual esa información es útil. Entonces, el, el procesar todo esto en un tiempo aceptable, pues necesita de una infraestructura muy potente, y de unas herramientas muy fiables, para, pues para, para poder, para poder usar la información en el tiempo, en el, en el, en el rango de tiempo en el que es válida. Una vez que la información, o sea, que el evento ha pasado, si no se ha pasado la información al, al, al equipo, o al grupo, al grupo que, que, que puede, que puede usarla, o que puede reaccionar, la información ya no tiene sentido. Esa imagen ya no vale para nada. Puede valer para informar, para research, en el futuro, pero no vale para prevenir nada, ni puede, ni vale para prevenir un atentado, ni vale para prevenir una guerra, ni vale para prevenir un, un desastre natural. O sea, lo dicho, para poder hacer proyectos de este, de este calado, pues se necesitan infraestructuras como las que tiene, eh, Nvidia, ¿no? Y, bueno, los, los proveedores de cloud suelen tener también, bueno, puedes montar, eh, con su infraestructura, pero imaginaros el coste, ¿no? Y luego, pues, aparte de la infraestructura, tienes que tener software, y librerías que, digamos, trabajen con aquello. ¿Con qué va a trabajar mejor, eh, toda, toda la infraestructura de Nvidia? Pues está claro, ¿no? No creo que os haga, que os tenga que contestar a esa pregunta, ¿no? Pues con sus propias librerías. Y bueno, es una reflexión un poco en alto, eh, de, de, bueno, de, de por dónde va todo esto enfocado, y a qué tipo de proyectos, ¿no? Eh, eso es a nivel general, a nivel particular, pues es bueno saber también de todo este tipo de herramientas que están ahí, y que, y que, bueno, eh, como, como ingeniero de, de, de Machine Learning, o como Data Scientist, o como Data Engineer, en donde estés trabajando, te puedes encontrar con estas, eh, que tengas que hacer en un proyecto de estas características, y utilizar estas librerías. es una alternativa más, ya te digo, no, eh, en un proyecto normal, no te aporta demasiado, el, el, esta librería, eh, per se, ¿no? La puedes utilizar, vas a hacer lo mismo que haces con la, con la nativa de Pythos, o Tensoflore, o el Paddle Paddle, o de MXNet, pero, bueno, es, es bueno saber que está ahí, y que la puedes utilizar, como funciona, y, eh, y que se combina perfectamente, como ya veréis en los próximos vídeos, con los otros componentes del kit, que son el, el Tao, y el, y el, y el Triton Server, para hacer inferencia. Bueno, me, lo dejamos aquí, ahora subiré todo este material al repositorio, como es habitual, eh, y, como os digo siempre, pondré una anotación en el, en el, en la descripción del vídeo, para que, eh, para haceros un, eh, digamos, podáis localizar la información en el repositorio, y nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado, y os haya servido, y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, eh, compartir, y hacer comentarios, y todas esas cosas, para ayudarme a crecer en el YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.